¿Qué tal amigos? Bueno pues, reacción bomba de Almudena Zid y es que estábamos un poquito esperando cuál iba a ser su reacción al enterarse porque lo ha pasado bastante mal, lo pasó bastante mal en su momento. Es lo poco que recuerdo que ella lo pasó bastante mal, me imagino que él sería el que terminó la relación y bueno, vamos a ver porque por lo visto, casualmente en estos últimos días estaba hablando de su salud mental, son muchísimos los medios digitales que se han hecho eco de esto, de su salud mental, incluso ha estado en pasapalabra, casualmente en esta ocasión no se ha enamorado del presentador y bueno, era el presentador de Antena 3, además alcalareño y bueno, por lo visto estaba hablando también de la salud mental y en este caso nos vamos a meter en cualquiera de los noticieros, en este caso semana, porque se titula Almudena Zid, así hablaba de su ruptura con Christian Galvez días antes de conocer que espera su primer hijo con Patricia Pardo, la actriz y es gimnasta, hablaba abiertamente de su ruptura con el presentador y aseguraba que había sido muy traumática. Entiendo que si no lo ha superado, que parece que sí, parece que sí porque he estado viendo vídeos de ella en sus redes sociales y me da la sensación, de hecho lo voy a preparar, me da la sensación de que sí lo ha podido superar, de que sí, otra cosa es que al final no lo haya superado, pero a mí me da la sensación de que sí, pero bueno, esto puede reabrir vías heridas, de hecho tenemos aquí un vídeo que vamos a compartir, vamos a escucharlo. Es muy importante porque habla de mi reconstrucción, cuando la vida te para, porque nos va a parar en algún momento, un poco las herramientas que han salido a relucir, que no sabía que tenía pero que estaban ahí y que tienen que ver mucho con mi etapa deportiva y lo que aprendí de los aparatos de gimnasia rítmica. La cinta es un aparato que tiene que estar en constante movimiento y para mí no parar en un momento de parálisis completa que tenía emocional, me ayudó un montón. La cuerda es un aparato aparentemente incontrolable y para mí es un poco como las emociones, que controlarlas es muy complicado, pero con técnica puedes llegar a entenderlas. Las mazas son dos aparatos que se separan entre sí en el aire y si miras una pierdes la otra, entonces la amplitud de campo visual, cuando tu problema es el único en el mundo y no tienes capacidad de ver todo lo que está ocurriendo alrededor y que te pueda ayudar. La pelota es el único aparato que puedes adaptar a tu cuerpo, porque lo puedes sentir como una prolongación de ti y adaptarte a la situación también es algo muy muy importante, que me enseñó la pelota. Y el aro es el único que puedes traspasar y adentrarte en él y el dolor no hay que eludirlo, hay que atravesarlo. Vale, está hablando prácticamente como una psicóloga, pero realmente se está refiriendo a estos ejercicios que ella está haciendo para superar un poco ese maltrance, ese trauma que pasó cuando terminó con Christian Galvé y que bueno, la postre pues casualmente lleva varios días hablando del tema, ¿no? Hablando del tema, de hecho Almuena sí, así hablaba de su ruptura con Christian Galvé días antes de conocer que esperaba su primer hijo con Patricia Pardo. La actriz y es gimnasta, hablaba abiertamente de su ruptura con el presentador y aseguraba que había sido muy traumática. Este sábado 29 de julio, es decir ayer, Christian Galvé y Patricia Pardo pillaban a todos por sorpresa y anunciaban que estaban esperando a su primer hijo en común. Una buena noticia que compartían en el aniversario de la boda de los presentadores. Sí, ambos se daban el sí, quiero, hace un año en secreto. A ver, esto ya lo he comentado en otro vídeo del canal secundario. Yo me imagino que lo han querido anunciar las dos cosas a la vez, pues porque la barriguita es evidente que se va a terminar notando. Y lo de la boda lo dicen para evitar preguntas futuras de los compañeros cuando le den la enhorabuena en el día de mañana, lunes, y bueno, cuando llegue Patricia Pardo al programa Ana Rosa, el programa de verano que se llama ahora, y le digan, oye, enhorabuena tal cual, ¿y cuándo os casáis? Lo típico, ¿no? De cualquier compañero, ya saben que están casados. Se casaron en secreto, con lo cual esa pregunta ya se la evitan, se la ahorran, y yo creo que la han hecho de 10, ¿no? En ese sentido. Otra cosa es lo que sucediera entre Christian Galvez y Almudena sí, que sí que es verdad que ella acabó bastante mal. Entiendo que fue él el que rompería la relación, de algún modo, ¿no? Lo llamativo del anuncio es que llega tan solo unos días después de que Almudena sí se abriera en Canal y abrara del trauma, que le supuso su ruptura final de 2021 del que fuera presentador de Pasapalabra. Almudena sí ha reconocido públicamente que vivió una ruptura traumática con Christian Galvez y llegó a pensar que ya no tendría más futuro. A ver, cuando te pasa algo de esto es como si... cuando te dejan es como si se te muere alguien, es como si no lo fueras a ver más, es como si... es lo mismo. Yo creo que se siente eso, ¿no? Evidentemente puedo entender que lo pasará bastante mal, incluso llegar al trauma. ¿Crees que en el destrozo se va todo? Todo tu ser, toda tu valía, que nadie te va a querer, que no vas a ser actriz, que no te va a llamar nadie. Reflexiona en una entrevista para Alex Fidalgo en el podcast, lo que tú digas. Lo primero que te tratas de entender es ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Por qué me ha tratado así? ¡Wow! Cuidado porque se está refiriendo a que quizás no se portó del todo bien, ¿eh? Cuando me estaba sintiendo culpable porque no sabía qué había pasado cuando empiezas a tener información, dices, deja de poner el foco en ti, desvela a la actriz. Bueno, claro, le estaba dando a entender el psicólogo quizás, o la psicóloga, de que oye, no te focalices en lo que has hecho tú mal, sino que a lo mejor la otra persona tampoco, por lo que sea, por distintos motivos, pues no habéis llegado a continuar por donde ibas y él se ha desviado, ¿no? Y te estás acusando a ti misma de que he hecho mal, ¿no? No eres peor persona porque él se haya desenamorado. ¿Me explico? Bueno, Almudena sí, también confirma que su ruptura fue de forma sorpresiva. Acababan de hacer la reforma de su casa y llegó a tener pensamientos que no eran razonables como el de quitarse la vida. Hay que pensar que químicamente no estás bien, que muchos pensamientos que tienes no son razonables, que simplemente estás pensando, diciendo y actuando de una forma descontrolada porque no puedes razonar en ese estado químicamente alterada. Guau, la verdad que, uff, pensar, es un pensamiento de quitarse la vida. Sé que le pasa a cualquiera de los que tengáis cercanos que alguna vez a lo mejor se le ha pasado por la cabeza porque ha estado mal, pero no hay que caer en eso, hay que contarlo, hay que sacar lo que llevas dentro porque es muchísimo mejor y te pueden apoyar. Hay gente que se ha ido y yo me quedaba flipando como en plan, bueno, si me lo hubiera contado lo hubiera apoyado, pero es que no sabía nada, ¿no? Algún compañero de trabajo y tal, ya sabéis. Bueno, ahí tiene que haber mucha gente a tu alrededor que te proteja, tener gente a tu alrededor, sentencia, sin querer mencionarle la de gimnasta si lanza una acusación hacia Christian Galvez. Hay gente que actúa de forma encubierta, si te dice una cosa tú no vas a pensar lo contrario. Además, así hincapié que conforme pasó el tiempo empezó a darse cuenta de muchas cosas que ocurrían a su alrededor, también de las gracias, da las gracias por haber cambiado el rumbo de su vida y que esa relación llegase a su fin. La intervención de Siguenlan Podcast se publicaba hace tan solo unos días. Ahora el presentador ha anunciado que será padre junto a Patricia Apardo con la que lleva casi dos años de relación. Bueno, aquí tenéis las imágenes. No sé si esto le dolerá, no le dolerá. Espero que lo haya superado y tal. Creo que lo mueren así. Al final Christian Galvez y Patricia Apardo son buenas personas. Veo, me caen bien desde fuera. Pero bueno, son cosas, relaciones íntimas que al final ahí no podemos estar. No sabemos lo que ha pasado y poco más puedo comentar, ¿no? La noticia de la futura paternidad de Christian Galvez con Patricia Apardo ha supuesto una auténtica revolución dentro del mundo del corazón. Y más aún cuando ambos también han confirmado que el 29 de julio del año 22 se dieron el sí quiero. La pareja selló su amor hace un año de forma secreta y en el aniversario, en su día más especial, han aprovechado para confirmar que van a ser padres. Bueno, pues está aquí el artículo. Con esta bonita estampa nos vamos. Y bueno, me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.